De regreso vamos ahora con nuestro bloque de noticias internacionales en un resumen como siempre. El Vaticano fue el primer estado en pronunciarse por los atentados en Nigeria el pasado fin de semana. Además en México el ejército capturó a dos individuos cercanos al principal capo del cartel de Sinaloa. El Vaticano fue el primer estado en pronunciarse tras los atentados en Nigeria. El portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, condenó los ataques. A las palabras de Lombardi se ha unido este lunes las del sumo pontífice que ha calificado de absurdos los atentados y ha pedido a los católicos que recen a Dios para que pare las manos de los violentos que siembran la muerte y reine así la justicia y la paz en el mundo. El papa expresó su sincera y afectuosa cercanía a las familias de las más de 30 personas fallecidas en los ataques que fueron reivindicados por la secta Boko Haram y que pretende implantar una versión más radical de la Saharia. El ejército mexicano capturó a uno de los hombres cercanos al principal capo del cartel de Sinaloa, una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de América que ha sufrido una serie de detenciones y millonarias incautaciones de drogas en los últimos meses. Felipe, el Inge Cabrera Sarabia, fue presentado públicamente por el ejército mexicano que lo identificó como lugarteniente en el norteño estado de Durango, del capo narco Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel que es el principal introductor de drogas a Estados Unidos. El expresidente soviético Mikhail Gorbachev conmemorará los 20 años de la caída de la Unión Soviética manifestando en Moscú contra el premier Vladimir Putin y sus manipulaciones electorales. 20 años después de haber bajado en el Kremlin, la histórica bandera roja con la hoz y el martillo, el padre de la perestroika, se encuentra en las barricadas de la oposición, luchando por los mismos valores de la democracia que inyectó en la sociedad soviética por primera vez después de 70 años de comunismo. No es la única ironía de la historia. A 20 años del fin de la era comunista Rusia, primer productor mundial de gas y petróleo, es en pasarla mejor que un occidente en crisis. Aunque el país aún es un coloso con pies de barro demasiado dependiente de las materias primas y su producto interno bruto es un décimo del estadounidense. Putin, que definió la disolución de la Unión Soviética como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, y sueña con resucitarla en una versión light gracias a la Unión Euroasiática, tomó mucho prestado del modelo soviético.